Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la Empresa Bits, mi nombre es Héctor. En este pequeño video tutorial que vamos a compartir, va a tener como objetivo cómo ver, cómo poder visualizar las cámaras desde un equipo móvil, en este caso desde un celular, ¿no verdad? Desde un equipo móvil, utilizando, hemos adquirido un DVR de marca STB. Como ustedes saben, hay que descargarse la aplicación, ya sea de Google Play o de Play Store. Después que ya tengo descargada la aplicación, vamos a añadir el dispositivo. ¿Qué quiere decir añadir? Pues cómo yo puedo visualizar las cámaras a través del Internet. La aplicación que trabaja con este DVR, su nombre es HDIPS. Esta es la aplicación que utiliza para poder ver las cámaras de forma local o de forma remota a través de los equipos móviles. Entonces, cuando ya me bajo la aplicación, este va a ser el logo y este va a ser el color, color azul con una camarita de color blanco. Lo ejecuto, me va a cargarme el nombre de la empresa y yo puedo ingresar con local login. Por aquí, o si no, yo me puedo registrarme, ¿no verdad? Pero vamos a utilizarlo en esta práctica, simplemente con local login. Entonces, cuando yo presiono, yo voy a añadir, yo quiero ver, visualizar las cámaras del DVR marca STB desde mi celular. Yo le pongo el más. Más significa aumentar o incrementar, ¿no verdad? Voy a aumentar un dispositivo. Me sale que tengo tres opciones que puedo hacer. Uno, a través del escaneo de un código QR. El segundo es a través de tipear o escribir. Puede ser una dirección IP privada o una dirección IP pública. Y también le puedo escribir el serial del DVR. Y el tercero es el que él va a buscar a través de una red LAN y te va a dar cuál es o cuál viene a ser el número serial del grabador. Entonces, tengo las tres alternativas. Como comenté, cada una vamos a estar viendo. Entonces, la primera es simplemente te acercas y escaneas el código. Después que escaneas el código, te va a salir cuál es el GID. ID es el número serial o la guía de identificación del DVR. Es el número serial del DVR. Pones aquí el nombre del dispositivo. Práctica Casa Guayaquil, Casa Ecuador, etc. Y con la contraseña lo dejas en blanco y le pones cuántas cámaras deseas visualizar. Esa es. Y, por supuesto, siempre tienes que poner grabar. ¿Qué quiere decir? Lo escaneas. El primer paso sería es coger la opción número uno para escanear. Segundo paso, llenas el campo nombre, escaneas el código, pones la contraseña, pones qué número de cámaras, cuántas cámaras tiene tu grabador y le pones grabar. Con la segunda, aquí yo ya le pones grabar y aquí yo ya puedo visualizar. ¿Cómo yo visualizo las cámaras? Simplemente presionando, soporten aquí varios dispositivos. Presiono aquí, donde dice el nombre de práctica que puse yo y te va a salir la cámara. La segunda opción es entrar en forma manual. Tú puedes escribir aquí, tienes un Option Button. El primero, que es poner una dirección IP pública o privada. O puedes colocar también lo que correspondería al GID, que es el serial del número. Para esta práctica vamos a poner ID, pongo nombre, pongo en la dirección IP, sea la 192, 186, etc. El puerto que utiliza en el grabador de marca STB es el puerto número 5000 para poder visualizar las cámaras. Admin y Power, pones de igual forma el número de cámaras y siempre tienes que poner grabar. Si no pones grabar, no vas a grabar, como teniendo en Word, no grabas el documento. Y la última opción consiste en que tú, él va a buscar, él va a buscar a través de la red local que tú tengas, es el grabador y te va a dar como resultado la dirección, el nombre, él va a buscar a través del nombre principalmente del equipo. Espero que les haya gustado, no se olviden de suscribirse, visiten nuestras páginas web, ahí van a encontrar firmware, software, SMS, etc. Gracias.